¡Arriba! 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 En los metros finales son los acuerdos de disco, Carlos Vazete con el favorito, por la reverenciana, que la diferencia en la segunda región, en la tercera región, en la cuarta noche, 50 metros de gire, Carlos Vazete, el representante de su ciclón, por la reverenciana, que la razón de la ventaja con el triunfo asegurado, 5-3-1.